Primero, que no crece tan grande como otras pitones, es decir, crece como una pitón de bola. Tiene un carácter agresivo, pero ahora mismo ya lo que está haciendo es, seguramente, observar que no lo está pasando. Una espalda tiene un color verde, muy verde, pero alrededor de todo el cuerpo tiene pintas blancas y pintas azules. ¿De qué se alimenta? Pues os lo digo. Normalmente las pitones solamente comen mamíferos o pájaros, es decir, animales de sangre caliente. Esta serpiente también come reptiles. Como os digo, es una serpiente que si se cabrea, pues me morderá al final y ya está, no pasa nada. No tiene veneno, es una pitón, por lo cual es constricto. Y muchos, que os estáis viendo ahora este programa, estaréis diciendo, pero si eso es, el agua es miranda. Sí, es exactamente igual que el agua es miranda, pero tiene una diferencia. Esta serpiente pone huevos. Tiene unos ojos que son preciosos, pero preciosos. Lo que veis que tiene debajo de los ojos, lo que se llaman los pits, son infrarrojos. A partir de ahí, ella se está oliendo. ¿Con eso? Con la lengua. Con la lengua porque tiene arriba aquí un aparato que se halla y ya son que, ya son que, ya son que lo ven. Pero es que esto es muy importante, las pitonias es poder contenir esta tabla de todo. Porque hay una pierna, y sí. Porque los huevos tienes. Con eso me quedo de movilidad, ya se da impulsar, hay movimiento. De hecho, ya se va dando, hay mucho movimiento y así queda en el problema. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te daño. Gracias. de ahí más se me corren a lo que me pija este huevo culero yo le voy a caer man, como aquí podes volar man, vivo tirale cohetes, tirale cohetes, tirale cohetes es un nuez más, es un nuez ahí cae otro más, ahí cae otro no te la pija ahí, no te la pija ahí, voy a botarlo lo voy a botar más es que por eso me quedo puta loco, la puta, vamos, shit la puta, voy a contar fruta táctica, loco, serio, pedo no, sería la mejor idea no, no estoy allá Ahí está más, aquí está. Están colando, rompele ahí, rompele ahí. Están colando. De atrás vos, mirado. No, no materiales más, serio, pedo. Nunca tiraste al puto el lado ese. Lo revió, vos. Yo hasta ahorita tiraste al puto misil, vos. No, 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 no. No, 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 no. Lo maté, maje, pero no, 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 no. Lo maté. Lo maté. Lo mude el todo, qué pedo. Simón, pues, simón, yo lo maté yo. Vení aquí, vení aquí. Vamos a cargar todo, vení, vení. Vení, maje, viene gente. Vení, maje, puta. Sería pedo, vos, ma. Estoy diciendo, vos curarme, puta. Hay gente detrás de nosotros, donde estábamos. Sí, ma. Ahí tenemos un pase paso, vení. Aquí, ven, ma. Paz, es para dónde estás tirando, es que, vos. Y después dicen, no hay niles. Que te valga, verga, lo terrible aquí. Este, este más enfrente, ve. Por acá, vale muy, verga. No, no, vale, te robé ya, vos, hombre. Gracias, ma. Gracias por ayudarme. Ahí estamos en el punto, maje, no tengo a ver, hombre. Estamos en el punto, no ves que viene gente, maje. Le maté. Puta, ma. Esto está en la mierda, todo tocado, lo. Ni más, que viene otro, que viene otro. Me maté uno más ahí. Maje, eso lo vemos, nosotros dos y dos, ma, ma. Sí, ma, aquí están los, ma, ahí. Dime la cuarta skill, yo, ma. Dos, llevo yo. Tengo el punto. Tengo una paga roca, mam. Sí, ma, vení, vení. Vamos, todos. Tengo tembolo un más ahí abajo. Acuita, acuita, acuita. arriba abajo 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 pon el maiganos a un amigo nos mato el otro mas si man mas, guardate roque maja, guardate roque y me he visto recuerda No, la bola te arroje. No ando más. Estoy en segundo lado. Ahí está, ahí está, escondido ahí. ¡Vay, vay, vay! Ahí está, ahí está, escondido más. Vete, vete, vete. ¡Ja! Bueno. 200 líneas en la cabeza. Ya vas a ver, ya sabrás qué pedo, más cómodo más temas. 200 líneas en la cabeza.